Nuestro Dios vive por siempre Él reina con poder y amor Que la tierra se postrean de Él Pues Él es exaltado Buscamos a Yahweh, Yahweh Por siempre, Yahweh, Yahweh La esperanza es Dios poderoso Su amor es el más grande Exaltad al Dios de los cielos Dale todo el honor Buscamos a Yahweh, Yahweh La esperanza es Yahweh, Yahweh Él reinará Por siempre Él reinará Por siempre Él reinará Por siempre y siempre Nuestro Dios Y Yahweh, Yahweh, Yahweh Y Yahweh, Yahweh, Yahweh Buscamos a Yahweh, Yahweh Por siempre, Yahweh, Yahweh Buscamos a Yahweh, Yahweh La esperanza es Yahweh, Yahweh Y Yahweh, Yahweh, Yahweh Y Él reinará Por siempre Él reinará Por siempre Él reinará Por siempre y siempre Y Él reinará Por siempre Él reinará Por siempre y siempre Y Él reinará Por siempre Él reinará Por siempre Él reinará Por siempre y siempre Y Él reinará por siempre y siempre Y Él reinará por siempre y siempre Nuestro Dios Y Él reinará por siempre ¡Gracias!